Bueno, 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 estaba pensando si editar este, pero al último dije, no, porque después pensarán que no lo hice, que hice tampa, que no sé qué. Hay gente para todo, hay gente para todo, irán, pero no recibo dinero, entonces para qué voy a hacer tampa, irán, pero para ganar, entonces prefiero no editarlo. Si tienen un vídeo editado de las partes importantes en cámara lenta, pues me escriben y dicen si lo quiero ver, y lo hago. Tengo uno con Mary, que es un poco diferente a usarla con Lyre, entonces también lo podemos ver. No tengo acá, con Lyre lo único que hice fue construir las runas, construir el CT a ir a punta de Circus y ya, no usado ningún J.P. Reset individual, entonces es muy formable con eso, pues ya lo hemos visto en el anterior vídeo. Solamente el piso quinto, porque es lo más valioso, entonces comenzamos una explicación sencilla del primer piso, pues el primer piso es sencillo, casi la mayoría pues que lo hace lo enfrenta. Lo más probable es que muera por el ataque de Gorgos, por el ataque especial. Ahí necesitan lo que necesitan es TA, no más, no necesitan más. Yo comencé a hacer el piso primero en el 200 total attack para todos los personajes más o menos que he usado, inclusive Mary, 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 inclusive Amy, Amy lo hizo en 200 total, entonces yo creo que así lo hace todos. Cuando ya pasan el primero, ya saben que están bien para llegar a casa y casa. El problema es que hace casa y que toca práctica. Aquí Gorgos es muy sencillo. Gorgos tan solo hay dos cosas de preocuparse. Bueno, ese es uno, pero ese siempre y cuando están lo suficientemente cerca, él no lo hace. Entonces el problema es que ahí no estaba lejos, pero fue porque quiero atraerlo allá. Se me hace más fácil atraerlo y hacerlo en la esquina, no es más. Tiene ese ataque con el meteoro que está ahí. Ese meteoro la ventaja es que siempre lo colocan en el mismo sitio. Entonces si ustedes hacen un lugar donde saben que nunca va a llegar el meteoro, no hay problema, no les va a dar nunca el meteoro. Pareciera, no sé si me voy a meter, me está traicionando, que los hacía en sitios distintos, pero últimamente, oh, los veo en el sitio, en el mismo sitio. No sé si eso fue un cambio en una actualización. El otro ataque es cuando con ir al portal de algo, en el mismo sitio. El otro es el portal que genera cuando el mismo de Sanko, que chupa todo y a matarlo lo que está dentro del aura. Ahí puedes usar skills. Si hace arriba, por ejemplo, si hace ahí el de la portal, ustedes pueden bajar. Eso lo hice con el de Mery, que ya tengo el video. No, pero me falta editarlo un poco. No sé si lo voy a editar más. Realmente le coloco un texto, pero el texto lo estoy diciendo ahorita, entonces tal vez colocar el video de plano y ya. Pero es bajar y ya, listo. Si está en el piso, pues así tienen que usar skills. Eso les puede golpear. El petra no es malo acá. Antes sí, porque le colocaron un buque que le hacía mucho daño, pero ya no. Ya es mejor que sea petrificado, no ser mal golpeado, que ser petrificado. Entonces listo, ya salió el segundo. El tercero es un poco más complicado si ustedes no tienen un buen equipo. Élesis para mí es el más difícil que puede pasar este, la tercera sala. Aún así la he pasado, la he pasado solo. Mi tasa de éxito con Élesis de llegar a casi casi salta. Tengo casi siempre. No siempre, pero sí casi siempre. Falló una en cinco, más o menos. Hace tiempo no lo hago, pero cuando practicaba lo hacía una vez cada cinco. El problema era, hace casi. Entonces aquí lo importante es que ustedes siempre pueden atacar si está oculto. Hay un bug a veces que ataca cuando desaparece y hace un ataque eléctrico. Es el único ataque que los puede matar como tal. Los otros no. Si los congelan, pues se mueven y quedan congelados, pero no mueren a menos que no se hayan podido mover. Ahí es importante, cuando lleguen a Gaikos, hacerse ahí para poder hacerse el golpe. Siempre aparecen en el mismo sitio todos los personajes. Entonces usan las de guía del piso anterior para saber dónde están. Es aprenderse. Entonces de memoria, entre más jueguen, pues más se acordarán. De resto, no más. Ah sí, en el de Kamiki, si ustedes son golpeados por el ataque que los mantienen en un sitio, no digo que los congela, pero sí que los coloca una aura negra. Si los coge en el aire, no se activa el efecto. Entonces pueden saltar y que los golpeen en el aire, no hace mucho daño. El problema de Gaikos es que se transporta mucho. Mi consejo es, si están en grupo, no lo ataquen. No lo ataquen. O sea, es un trabajo en grupo. Entonces ustedes van a atacarlo y van a hacer que Gaikos se mueva por todo el mapa como loco. Le están quitando la oportunidad a alguien que sí tiene una skill de hacerla. Y es el máximo error que he visto en Gaikos. No hacer skills potentes. Por ejemplo, acá es mejor el segundo job de live. Si estuviera en grupo, tendría que usar el segundo job de live. Y la segunda barra la cargaría con esos que están ahí. Y movería por todo el mapa esperando el punto exacto. El único ataque que deben preocuparse de Gaikos es el Danger. Ese Danger, pues lo dice. Ya hay un sonido que lo va a hacer. Lo único que tienen que hacer es moverse a la derecha o a la izquierda. O sea, tienen que ubicarse detrás de donde dice el ataque de TDS y ya lo esquivaron. El último detalle de Gaikos. Por ejemplo, ahí voy a hacer todos los ataques. Es que, vea. Es que, ¿qué era? A mí se me olvidó. Se me olvidó hace tiempo que no hacía esto. No me gusta hacer todo, realmente. Repito. Prefiero subir más personajes que ponerme con tono. No, no me acuerdo. Creo que no ya. Creo que hay un detalle, pero no recuerdo cuál. Entonces, ahí está y se murió. Se hacen más o menos ahí, donde aparecieron las cajitas. Para que ahí quedó arriba. No sé por qué quedó arriba. Para poder hacer el ataque ahí. Acá sí es importante tener los delays claros. Hay personajes que tienen delay en el ataque. Hay personajes que no. ¿Cómo saben si su persona ya tiene delay? Si Kase Kase, por ejemplo, ahí se congeló. Cuando se hace el astil, ahí lo habían congelado un poco. Con las manos todavía arriba, sin moverlas. Entonces, es que hace delay en el skill. Si su skill hace delay, cambia la forma de juego. Porque ustedes pueden matar a sus compañeros si lo hacen mal. Entonces, eso lo voy a explicar en Mery. Si ya subo ese video. O ahorita en Kase Kase lo explico un poco más en detalle. El momento exacto. Y para eso practico. Por eso es que lo estoy haciendo solo con ARME y con otros para practicar. Mi consejo, háganlo solos. Lleguen a Kase Kase. Practiquen un poco ahí antes de hacerse en grupo. Y molestar a otros en hacerlo mal. Aunque claro. Si van conmigo, ya no tengo problema. Mi tasa de éxito acá, pues no está mala. Ya en Kase Kase. Ustedes ayudan un poquito a matar a Kase Kase. Yo trataré de no cometer los errores de muerte. Y al final necesitarán, pues, su... 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 O yo los mato. Porque a veces cometo los errores de que datos no practico. El láser que vieron ahorita. Hay dos detalles importantes de hacer. Ah, bueno. Y el teletransporte. Ahí va. Miren las manos de Kase Kase. Está abajo. Y abajo comienza a aparecer una de estas. Cuando las manos suben completamente. Ella hace la esquina. Y el problema es que cuando está haciendo la esquina. El delay comienza a afectar. A Kase Kase. No a la esquina. Entonces digamos que ustedes. Antes de que esté levantando las manos. Hacen la esquina. Hacen delay. La detienen. Ella como no está levantando las manos. No hace la esquina. Y por lo tanto. ¡Pum! Todo el mundo hizo la esquina. Pero como no habían terminado de hacer la esquina. No hay nada. Si les acaba la esquina. Aparece la técnica y se mueve. Mi consejo es. Si su ataque tiene delay. Lo mejor es hacerse abajo. Vean el piso. Vean como se va moviendo esa cosa. Y esa cosa comienza a hacerse ir. Desde Kase Kase hacia afuera. O de afuera hacia Kase Kase. Que es la dirección del trueno. El trueno va hacia adentro o hacia afuera. Si va hacia adentro. Ustedes se hacen. Afuera. Espera. Que ella haga la skill. Cuando vean los rayos que llenan ustedes. Hacen la skill. Si tiene delay no tienen problema. El delay les traspasa. Eso lo pueden ver en el futuro video de Mary. Tal vez. No sé. Pero ahí estará como traspasa ese trueno. Ese trueno. Pues no es que traspase tan del todo. El problema es que va a detenerlo en. Lo puede llegar a detener en la mitad. Tiene que ser muy preciso. El uso de la skill. Y aquí no es más. Entonces el problema. De por qué en la CP no importa. Porque acá. Si van en solos. Cuando se coloca ya el escudo. Coloca esa neblina que han visto. Que ya está ahí. Y me baja toda la CP. Y no forma de evitarlo. Pues si usan post. Pues listo. Genial. Pero no. La idea es hacer esto sin que les bote el golpe. Y voy a quedarse siempre en la mitad. Y aguantar. No cometer errores. Entonces aquí paro un poco la conversación. Y vuelvo a lo último cuando esté matando a casa y casa. No cometer errores. No cometer errores. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Es mejor no hacerlo completo Entonces bueno Suerte con TOD Diviértanse Siempre la diversión primero